Música 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 Arepita con goos pericos y queso arriba Uff que rico Hola bienvenidos a un nuevo video De comer en la calle Pero hoy no estamos tanto comiendo en la calle Aunque si les voy a mostrar Un palar de platos Que me encontré Aquí en la zona de Quintapared Cerca Corferias Barrio Las Américas Bueno, hay como diferentes barrios Que están interconectados Por este sector de la ciudad Pero por supuesto lo primero siempre será Hablarles un poco de la historia De esta zona de Bogotá Y por qué es tan importante El título de este video El barrio con más hoteles en Bogotá Y si, es el barrio con más hoteles en Bogotá Tiene una razón de ser el barrio con más hoteles de Bogotá ¡Taxi! 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 Ahí va el taxi, mírenlo ¿Cuál es el barrio con más hoteles en Bogotá? Es toda esta zona de Quintaparedes y Corferias ¿Por qué? Precisamente por Corferias La gran feria de exposición de Bogotá Aquí en esta zona de la ciudad Se construyeron unos pabellones Se construyeron como unas grandes bodegas En un mismo lote Hizo ese ejercicio para promover la industria Ferias que promovieran la industria Y diferentes sectores de la economía A eso se le llamó Corferias ¿Cuándo empezó la construcción de Corferias? Por allá en la década de 1950 Más o menos como en el 54 Empezó la construcción o 52 La construcción de Corferias Al ser una zona o digamos un terreno En donde se desarrollaban diferentes ferias Pues atraía mucho público de la ciudad Para que hiciera compras Pero con el paso del tiempo No simplemente personas de esta ciudad Se congregaban ahí Para ofrecer sus productos Y para comprarlos Sino que también empezaron a llegar Personas de otras regiones del país Es así como Corferias Tiene grandes ferias Como la Feria del Libro Que pasó hace poco Agro Expo Que también es otra feria muy importante Bueno, ahora hay ferias Dedicadas un poco al tema anime Cosplay Entonces también se están desarrollando Digamos como nuevos escenarios Para públicos más jóvenes En Corferias Obvio El mítico arco de Corferias Eso es como el Elemento más diferenciador De este lugar En donde se desarrollan las ferias Y pues está atado El desarrollo hotelero A esta zona de la ciudad ¿Por qué? Pues porque al tener que alojar personas Tanto nacionales como extranjeros Que venían a las diferentes ferias Exposiciones Tuvo que crecer Toda la oferta hotelera De la ciudad En esta zona Y es que hace poco Por ejemplo Se inauguró este hotel Que es el Hotel Hilton De Corferias Fíjense ustedes Lo imponente que es Lo grande que es Y este pues digamos Si tiene una ubicación estratégica Porque sales del hotel Y entras directamente a la feria Si eres expositor Si vienes a las conferencias Bueno, dependiendo de la actividad Que vengas a desarrollar En la feria Pues ahí está El hotel Súper, súper, súper cerca Fíjense ustedes Como ahora Y parece que una feria En este momento Ahí en Corferias Ya nos vamos a acercar Para ver ¿Cuál es esa feria? O qué es lo que está En este momento Pasando aquí Visítanos en el pabellón 7 China Welcome No sé Createx Se llama la feria Que está en este momento Aquí en Corferias No sé muy bien De qué se trata Createx Pero Saloncreatex.com Ok Ok Si ustedes quieren darse una pasada Pues ahí está En este momento Hay feria Exposición aquí No es tan concurrida Como otras ferias Como la feria del libro Tal vez O como Agroexpo Pero fíjense ustedes Esta es la sexta versión De esta feria Y va del 7 al 9 de mayo En Corferias Inspiramos a creadores Y crecemos Entonces pues este hotel Tiene una ubicación Muy estratégica Del Hotel Hilton De Bogotá Pero pues hay que decir Que es uno de los hoteles Más costosos De la zona Aquí ustedes pueden encontrar Casi que alojamientos Por noche Como desde los 500 mil pesos Casi hasta los 2 millones de pesos Por noche Por noche O sea que es verdaderamente costoso Como vienen personas De diferentes tipos Regiones del país Con diferentes presupuestos Pues obvio La oferta hotelera O de hospedajes Que hay aquí En esta zona de la ciudad Pues es muy variada Aquí podemos encontrar Hoteles desde los 50 mil pesos Hasta este que les digo De los 2 millones de pesos También encuentran Servicios hoteleros Encuentran apartamentos Airbnbs Es decir Es muy variado Yo creo Y espero no equivocarme Pero debe haber Por lo menos Más de unas mil ofertas De alojamiento En esta zona De la ciudad Más de mil Más de mil Ofertas De alojamiento En esta zona De la ciudad Obvio Ustedes pueden buscar Por diferentes plataformas Booking Expedia Airbnb La que usted prefiera Ahí puede empezar A buscar Cuáles son los alojamientos Que están disponibles En la zona Y va a encontrar Un montón O si ya tiene Un lugar de confianza Una cadena de confianza Es posible Que esas cadenas De confianza Tengan hospedaje En esta zona De la ciudad Por ejemplo El Grand Hyatt Tiene un hotel De amplias dimensiones Muy cerca Aquí En la zona De Gran Estación Aledaño Al centro comercial Gran Estación Eso es más Como el barrio Salitre Pero Aquí también Muy cerquita Tiene uno De bajo formato Que es un poco Más económico Entonces Lo que les digo Grandes cadenas Hoteleras También puede que tengan Oferta De alojamiento En esta zona De la ciudad Por eso decimos Vinir hasta este barrio Para recorrerlo Para caminarlo Y también Pues porque recibimos La invitación De un gran amigo Que ya se los voy a presentar Porque nos quería mostrar Uno de los hoteles Así que nos invitó A quedarnos Aquí en esta zona De la ciudad Como les decía Esta es una nueva serie Que vamos a tener Aquí en el canal Y es Me fui a vivir Díganme en los comentarios Por supuesto A donde les gustaría Que me fuera a vivir Me voy Me quedo tres días Un día Una semana Y pues les muestro Un poco Que es lo que hay En esas zonas De la ciudad O del país O De ciudades Fuera del país De hecho Hay varias Experiencias Que yo he publicado Sobre Ofertas turísticas Y hotelería Aquí en el canal De YouTube Les voy a dejar Uno de esos videos Recomendados De repente Uno de los de recorrido Por México El de Bernal Aquí Para que lo vean Y me cuenten Si se animarían A ir a conocer La Peña Bernal Por ejemplo Y a medida que vaya avanzando El video Pues les voy a ir dejando Otros tips De varios Lugares En donde He hospedado Y pueden encontrar Oferta turística Interesante Recuerden que lo que Tienen que hacer Es darle click Ponerle pausa Ese video Y seguir viendo Este hasta el final Igual estuve Investigando un poco Sobre el barrio Porque como les decía En la década del 50 Empezó la construcción De corferias Como este recinto ferial Pero el barrio Empezó su construcción Sobre la década del 60 Más o menos Como en el 64 Se empezaron a construir Las primeras casas Uno de los primeros vecinos Trabajaba en el aeropuerto Y decidió poner La primera piedra De su vivienda Aquí Porque le quedaba cerca Un dato importante Es que aquí también Habían muchas zonas Que eran pantanosas Yo sé que es muy difícil Para nosotros creer Que Bogotá Hoy así como se ve Con tanto ladrillo Con andenes Era un gran pantano Pero no Bogotá era un gran pantano Y a medida que fue creciendo Pues muchos de las Esos pantanos Se fueron extinguiendo Y dieron paso A construcciones de vivienda También indagando Sobre la historia del barrio Me encontré Que había una forma De construcción Que se llamaba Como por demanda ¿Qué significaba eso De como por demanda? El estado Empezaba a generar Desarrollos De vías Y equipamiento En las zonas De acuerdo a las necesidades De ocupación De esos predios Y la gente Luego venía Y compraba los predios Y empezaba la construcción La autoconstrucción De sus viviendas Entonces era un ejercicio Bien interesante Yo creo que por eso También la arquitectura Del barrio No es una arquitectura Tan uniforme Sin embargo Hay unas zonas De estos barrios Aledaños Aquí a Corferias Que si tienen Arquitecturas simultáneas Y eso tiene que ver Con que Algunos de los primeros Residentes Eran arquitectos Y se involucraron Mucho En el diseño Y construcción De las edificaciones De sus vecinos Y las de ellos mismos Entonces Eso tiene unas Características Interesantes Hacia la parte norte De Corferias Ustedes van a encontrar La Universidad Nacional Entonces Hay otro elemento Característico De este barrio Y es que además De tener Miren por ejemplo Hoteles Sheridan No Digamos No es una gran cadena Pero pues Es uno de los hoteles Que está ahí Fíjense por allí Hay otro par de hoteles En cada una de las esquinas Vamos encontrando Diferentes hoteles Hasta el de allá Del fondo Pero además De la ocupación hotelera Que pueden encontrar aquí O de la oferta hotelera Que pueden encontrar aquí En el sector aledaño A Corferias Hay mucha residencia estudiantil ¿Por qué? Porque su cercanía Con la Universidad Nacional Ha hecho que se desarrollen Muchas de estas viviendas Como pequeños alojamientos Para universitarios A bajo costo Entonces uno encuentra Diferente oferta acá Lo que les decía Hoteles desde 50 mil pesos Hasta hoteles de 100 mil pesos No voy a seguir hablando más Me dio hambre Así que voy a ir a comer algo Antes de encontrarme Con mi amigo Juan En esta cuestión de hambre Me voy a ir a buscar Una empanadita Yo hace algún tiempo Proporé unas empanadas Que están aquí Como a dos cuadras De Corferias Entonces Son una ventanita Súper chiquitica Vamos a ver Qué oferta hay De empanadas hoy Y a ver Qué tan ricas están Esas empanadas Miren Por aquí están Hay arepita de huevo Hay empanadas Me imagino que hay Diferentes tipos Sabores Por ahí hay salsitas Por aquí también hay salsitas Muy bien Chibolet Esas son las empanadas Sí Esas fueron las que yo probé En su momento Y están muy cerca De Corferias Ustedes salen Como a la esquina norte De Corferias Y empiezan a caminar Y ya ahí Encuentran este lugar Ahí muy cerca De estos edificios Pedí empanadita De arroz carne Voy a mostrarles un poco Qué tal está Miren aquí Es como carnita desmechada Yo estaba esperando Que fuera como carne molida Pero no Es como carnita desmechada Ahí está Y vienen toda la mitad Bueno Hay que darle un mordisco Para ver qué tal nos va Vamos a ver si Están como yo Las probé en algún momento Se me está cayendo el arroz Y todo La masa tiene muy buen sabor Y fíjense que Fíjense que la carne A pesar de que ya la mordí Que así hasta la punta Todavía se mantiene aquí Carnecita Entonces pues Eso es importante Eso está bien ahí Me tocó hacer maromas Porque Hoy no hay estómago de refuerzo Entonces Voy a terminarme esta Ya pedimos otra Para probarlas Y les sigo hablando aquí De las empanaditas Y del gato Le acabo de poner picante Obvio Empanada sin picante No es empanada Está buena Tolerable Picante Pero está bueno De muy buen sabor Conturnente Para probar otra Pedí la de Pollito con queso Y champiñón Se ve Como en relleno Vamos a darle otro mordisco Está buena Aunque si ustedes me preguntan Prefiero la de arroz carne Me parece que estaba Bien contundente Bien sabrosa Ahora Esta trae mucho pollo Están desde los 3.500 pesos Hay algunos que van en 4.000 Hay como 13 variedades diferentes De empanada Pero además tienen papas Tienen arrepas rellenas Tienen pasteles de yuca Bueno De todo Una parada interesante Yo creo que están muy buenas Me encanta el sabor de la masita Y el relleno también estaba poderoso Yo creo que me voy a mover Porque está empezando a llover Voy a buscar a Juan Ya Para que me muestre En donde nos vamos a quedar Y haciendo este recorrido Aquí Por el sector de Corferias Pues obvio Hay que quedarse En uno de los hoteles Para ver cuáles son Las propuestas que ellos tienen Y decidí aceptar La invitación de mi amigo Lo recomiendo Vamos a quedarnos una noche ¿Qué viene siendo esto? Corferias No, Gran América Si Es aledaño a Corferias Pero si usted está Por el sector de Corferias Y está buscando alojamiento Pues Este En donde nos vamos a quedar hoy Creo que aplica Claro Dos cuadritos Yo creo que hasta se podrá Alcanzar a ver el arco ¿Será? Casi Casi Si 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 ¿Dónde nos vamos a quedar? Bueno mi perro La verdad o la mentira La verdad Hay que decir la verdad La verdad es que yo invité a Carlitos Porque resulta que mi tía Tiene un emprendimiento Bueno estamos todos muy emprendedores Ok Entonces mi tía tiene un emprendimiento Y es justamente esa casa que está allá La que está allá Donde está saliendo la persona Donde está saliendo esa persona ¿Quién será esa persona? Ok Ahora es como el de restaurante Bueno Ok Vamos a quedarnos esta noche En el alojamiento de mi tía Tiene varias opciones Varias acomodaciones Está emprendiendo con todo este tema De pues Como de turismo Y pues veamos la experiencia Porque yo tampoco me he quedado Bueno Bueno hay que decir una cosa Y es que es relativamente Uno de los alojamientos económicos ¿Qué características tiene este alojamiento? Principalmente Tiene baño compartido O sea esto es lo más importante Ok Y pues ya hay diferentes tipos de acomodaciones Entonces hay habitaciones con cama doble Hay dos camas Pero pregunta El baño es compartido Pero las habitaciones Tienen que ser compartidas Con desconocidos No, no, no Son privadas Sí, las habitaciones son privadas Y vienen O sea son dos pisos Digamos en el piso de arriba Hay dos baños Para cuatro habitaciones Ah, está bien Está bien Y en la parte de abajo No sé cuántas habitaciones hay Pero hay distribuidos También varios baños Por la casa Hay que decir Y yo quiero confesarles Que no es la primera vez En que me vaya a quedar Yo en un hotel Que tenga baño compartido Mucho tiempo estuve en San Francisco Y los alojamientos En el downtown Son muy caros En el centro de San Francisco Son muy, muy costosos Y pues buscando la mejor opción Me encontré un hotel Que tenía baño compartido Yo sé que para la cultura De los colombianos No es tan fácil aceptar Ese tipo de acomodaciones Y ese tipo de condiciones Pero es lo que hay en el mundo Pero en el mundo Es un mundo normal Por ejemplo Hay varias cadenas Pues que tienen Que son grandes Que tienen una habitación Con su baño O compartido Porque un ejemplo No sé, es Selena Exacto Si uno quiere ahorrarse Unos pesitos Pero estar en un hotel En donde hay Una cierta comodidad Pues puede optar Por esa alternativa Cuando yo estuve Y les voy a confesar Cuando yo estuve en San Francisco Lo que hice fue Levantarme a las 5 de la mañana A ser el primero de bañarme Y no volver hasta Sino hasta la noche Al hotel Bueno, llegamos Llegamos, mi perro Aquí está el hotel ¿Cómo se llama? Innovar? Casaín Ok, esto le vamos a cambiar el nombre Sí, sí Si está en proceso de cambio Mire, si se para Acá Ahí Vea Casaín Ok O sea, hay que verlo Como desde acá Que no se vea Completa la 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 Hola Bueno, hay que contarle a la gente Cuánto vale quedarse en tu hotel Qué características tiene No, pues súper económico Es un hotel muy familiar Muy lindo Los invito a conocerlo Bienvenidos Bueno, vamos para adentro Y aquí se pueden hacer fiestas aquí Usted que es fiestero Se puede alquilar la casa Para hacer una fiesta Tiene una capacidad de 25 personas Y tiene amplios espacios en áreas comunes Los invito a conocerlo Usted se puede Bueno, muy bien Este es nuestro lobby Sí Estas son nuestras habitaciones Ah, lo que decía Amplias, confortables Ah, mire Estas con acomodación, digamos Para pareja Pero solo una Sí Arriba tenemos unas muy amplias Tenemos este espacio en área común Ok Y miren lo bonito Viene uno Se relaja Se toma un cafecito Está la fuente Si quiere hacer ejercicio Usted que está en el gimnasio Con eso Mío, relajante Pero Ahí está la caminadora Podemos tomarnos unas cervecitas también Colocar buena música Y pasar una tarde increíble Muy bien Con eso Mío, miren Cómo ganas de ir al baño Por aquí vi la cocina Yo Uno puede cocinar Si quiere Perfecto Si hay todos los elementos para cocinar Tenemos la capacidad para 25 o 30 personas Ok Muy bien Para guardar las polas Las polas Siempre está pensando en las polas Y claro Hay muchas más habitaciones Lo que nos decía Juan Aquí hay un baño Y al final En la otra parte de la casa Hay otro baño Entonces ahí está uno como Con posibilidades Ya esta habitación Es mucho más amplia Era como la habitación Una de las habitaciones principales de la casa Súper grande Oiga, esta me gusta la vista Pues ignoramos los pares un poco Pero los arbolitos Esta está chévere, sí Esta está relajante Está bacano Ok No me gusta Pues la nuestra va a ser otra, Calitz A ver O sea, me toca compartir con usted Esta noche la experiencia es completa Eso, eso A mí me dieron que era pijamada Pero no sé Ah, puede ser una pijamada Era una pijamada Aquí hay más Y bueno Ah, bueno Entonces Claro Esta ya Dos parejas Aquí caben perfectamente Otra fiestica aquí Otra fiestica No, pero no desordene Por favor Lo necesitaba El corjón está bueno Venga, pero usted también Tira esa Pero, pero Pero es que quiero saber ¿Cuáles son los precios? Desde 100 mil pesos Incluido como cortesía El desayuno hasta 140 mil Para cuatro personas Ok En temporada Porque hay fechas en donde Corferia se pone complicado Sí, sí Sí, entonces tienen que reservar con tiempo Ok ¿Se mantienen los precios? Puede que suban Puede que suba un poquito Ok Pero si reservan directamente Tienen un buen precio ¿Por dónde Por dónde la encuentran? Sí En redes sociales Estoy como Innovar Casa Hostal Y mi número telefónico directo Es el 313-489-2673 Y también estamos en plataformas Y también estamos en plataformas Pero, vean Bueno, no Muy bien Muy bien Yo creo que vamos a tener Una noche acogedora Miren, hay varias habitaciones Esta tiene Es más como para pareja Con un niño Sí O con hijo ¿Van? Y esta también Esta también Triple Estoy tratando de hacerla Menos duro posible Porque ya hay mucha gente durmiendo Las habitaciones Tienen un nombre De ciudades Por ejemplo Por aquí está la Bogotá Munich Por allí hay una que se llama Roma Está Londres La habitación que nos tocó a nosotros Es Estambul Aquí hay un Un hombre originario de Estambul Entonces voy a tratar de comunicarme con él Pero Entonces pues me parece que está bien La zona No me parece que esté bullosa Yo creo que el único que está haciendo bulla por aquí soy yo Entonces está bien Vamos a dormir Y Mañana les muestro A ver qué es lo que nos tienen de desayuno Como Juan me había dicho que era una pijamada Yo por eso traje esta mantita de Mantita foodie Para la pijamada Pero creo que No va a haber pijamada O sea perdí la empacada de mi mantita foodie Nunca dije que había pijamada Usted dijo Lo invito a una pijamada esta noche Y mi pijama Pues no sé Por eso es que no entiendo Porque no O sea yo no traje pijama Usted trajo de más Igual se las voy a mostrar O sea es una manta Increíble Nos la regalaron en algún momento Para La llegada de una plataforma de domicilios Aquí al país Y es una mantita súper chévere Aquí es Esta telita es toda A ver vamos de aquí Para que se vea la luz Toda suavecita Y abriga un montón Entonces pues nada Yo la traje para mi pijamada Pero pues nada Eh Perderé hoy la empacada La cama está amplia Las almohaditas están cómodas Se siente chévere Les contaré mañana a primera hora Qué tal Qué tan buena fue la noche Qué tan placentera es la noche Eh Pero pues hace parte De la oferta hotelera Que hay en esta zona De la ciudad Muy amplia Variada y diversa Claro El tema complicado es Cuando hay alta ocupación Sobre todo cuando hay ferias En Corferias Pues es complicado encontrar Cuando no hay ferias Creo que hay un Una buena oferta Y a un precio Bien accesible Asequible Eh Entonces eso está chévere Eso está chévere No siendo más el motivo De la presente Esta mañana Creo que es Creo que es la primera vez Que despertamos juntos Pero Tenemos que alistarnos Porque vamos a desayunar Entonces A despertarnos Y a despertar Al restaurante Despiértese No quiero Ya Es hora Hasta Despiértese Cuál es la pena Bueno Desayunar Mi perro Bueno Mientras que Juan Se despierta Nos vamos a arreglar Y a probar El desayuno Del hotel O cinco minutos Más de sueño Díganme en los comentarios Hacen cinco minutos Más de sueño Siempre Nos vemos Cuando esté listo Y volvimos Jeje Que transición Tan maravillosa Bueno Y se supone Que ahora Vamos a Aunque quede un poquito Despelucado A ver Estoy muy mechudo Y ahora Vamos a desayunar Bueno Si huele Ocho y cinco De la mañana Venga Bueno ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo es el desayuno? Pues perros Hay desayuno O hay desayuno Ok Conozco un lugar Acá abajo Ok Aquí en el hotel Hay desayuno Si acá en el hotel Hay desayuno Entonces hay frutica Hay huevitos Y la cosa O Si Hay otro desayuno Aquí pegadito Queda como un café Coworking bar Ok Café Coworking bar Si Para que vamos a ir A echar Pues ya vamos Algo un poquito Más potente Ok O sea Si usted quiere Desayunar tranqui Acá Aquí Y si quiere En exceso Va abajo Y también se puede sentar Como a trabajar Ibanes Ok Pues vamos a verlo Vamos Cuente ¿Exactamente qué? ¿Dónde vamos a desayunar? Bueno Pille Acá al lado Ok Esto se llama Finca Está en proceso todavía Sí Es un emprendimiento Mío Esto es lo que popularmente se llama Un gancho ciego A ver Usted no preguntó Bueno Pille Esto es acá un emprendimiento Básicamente Pues sí Es un café También Bueno Tenemos café Tenemos bebidas alcohólicas Que siquiera las podemos probar No Y Y también desayunos Ok Entonces ahorita vamos a sacar unas separaditas Unas arepas Y también estamos estrenando el Fiambre Entonces usted me va a dar su concepto Ok Fiambre Bueno Si ustedes necesitan ubicarse Bueno yo ya les dije más o menos Cómo llegar al hotel Pero si están buscando solo el restaurante Ese es el área de Corferias Ese es el área de Corferias Fíjense por allá están como los edificios Estos edificios son muy característicos de la zona Entonces ahí llegan a la esquina Giran Y aquí está Finca Finca Se llama Finca La idea es que usted sienta como Digamos si está trabajando como en la finca Entonces por eso está tan verde y todo Ok Sígale, sígale Cali Bienvenido Muy bien Y nos recibieron con empanaditas Por supuesto en la mañana Tintico Uy Yo necesito como tres de estos para vivir Y empanaditas es como la entrada Con picantico Tras ellos se están grabando yo afuera Yo Lo siento amigos Coctelieritas con relleno Huevidito Arbeja Y aquí agua panelita Ahí está rica Me estoy quemando Arepita con huevos pericos Y queso arriba Qué rico Y esto qué fue Un nuevo invento perro Vamos a ver Usted va a ser conejillo hoy en día sinceramente Ok Es un fiambre Y lo estamos haciendo acá Qué trae el fiambre ma Trae pollo Cerdo Un huevo completo Arroz y pan Ok Plátano Ah suave Ah suave Desayuno campeones Vamos a darle perro Para afrontar el día con todo Suave Vamos a hacer por aquí el ensayo Sacamos fiambres Vamos a ver qué tal quedó esto Mucho misterio Sí, sí, sí Ole no No se ve tan mal Se ve re áspero Por acá tenemos platanito Platanito Papita Huevo cocinado Aquí se ve Muestre la presa Que esos dos Los piernones Muéstrela Muéstrela Sáquela Venga Venga a ver Mire esto Ah bueno No ¿Y sabe qué sucede? Vea Acá está la pierna Tiene con un pedacito De costilla Un pedacito Un cariñito De cerdo Ok Arrocito Pues yo sí le voy a entrar Con su permiso El huevito por acá Se ve Fue que llegó re caliente Arrocito Pero esto está muy bueno Voy Pues ya puedo dejarlo de grabar ya Para poderlo Total Esto sirve de desayuno Almuerzo Comida Cena O sea Después de uno de estos Ya Ya Contundente Hay que revolver el guisito Con el arroz Y eso queda Acá Sí Que es repleto De tanta comida Estaba buenísimo 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 Muy sabroso El piambre Muy sabrosa La arepita Con Ese huevito perico Increíble El desayuno Para que ustedes más o menos tengan datos La arepa está en 5 mil pesos Y de ahí para adelante Están los precios del desayuno Aquí En este co-work Que está interesante Ustedes de fiambre En su casa son de fiambre En mi casa era de fiambre Cada vez que nos íbamos de paseo Mi mamá se levantaba temprano Y nos hacía fiambre Para comer En la carretera Nos abrillábamos Y pum Comíamos Entonces díganme si en su casa es de fiambre Amigos Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle dedito arriba Compártalo Coméntelo Coméntelo Y recuerde que nos vemos todos los miércoles Porque todos los miércoles Subimos videos A este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.